El Orihuela Club de Fútbol se jugará el pase a la última eliminatoria de promoción de ascenso el próximo domingo en Ceuta, tras empatar en los arcos a un gol. El Orihuela y el Ceuta empataron a un gol en el partido de ida de la segunda eliminatoria de promoción de ascenso a segunda B en los arcos, en un partido completamente dominado por el conjunto oriolano, que mereció un mejor premio, pero que se tuvo que conformar con empatar en tiempo añadido. Los locales ofrecieron en la primera parte su mejor imagen de la temporada y encerraron en su campo al Ceuta prácticamente durante los 45 minutos. Pero los goles no llegaron y terminó pagándolo caro en la segunda mitad, en la que los visitantes abrieron el marcadón en la primera ocasión, en la que lograron acercarse a la portería de Emilio. El Orihuela se repuso bien del inesperado golpe y siguió dominando y generando ocasiones ante un rival que solo tenía opciones a la contra. En el tramo final de partido, el Ceuta reclamó un penalti que no fue señalado y que provocó la expulsión del entrenador del Ceuta, Juan Ramón Martín. El árbitro añadió seis minutos debido al tiempo perdido por los jugadores visitantes. Y en ese tiempo añadido, Brian logró el gol del empate que deja abierta la eliminatoria de cara al partido de vuelta de Ceuta. Es un partido bastante competido, bastante disputado, en el cual hemos visto a dos buenos equipos que hemos intentado ir a por el partido, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer con sus armas y yo creo que ha sido bastante competido, de escasas ocasiones por uno y otro bando, yo creo que en muy pocas ocasiones, en el cual los dos sabemos que hemos jugado bastante y bueno, y un resultado bastante positivo con el 1-1 porque yo creo que marcar en campo rival pues te da mucho para la vuelta. La valoración creo que todo muy condicionado por el gol de ellos, creo que en la primera parte hemos hecho una primera parte que roza la excelencia. En cuanto a juego, sí que es verdad que nos ha faltado quizás el tener más situaciones de finalización, pero creo que hemos sido dominadores, que no les hemos permitido casi ningún acercamiento y ellos tienen gente arriba muy peligrosa, pero bueno, creo que la gestión del balón nos ha permitido poder jugar en campo contrario, defender con balón y creo que nos ha faltado el ponerle el broche del gol. Y la segunda parte creo que el único de los pocos acercamientos que han tenido en situación normal de juego ha venido el gol, el 0-1 y sí que es verdad que hemos pasado diez minutos en los cuales ellos han estado con confianza, han tratado de parar el partido, han hecho lo que tocaba en ese momento y creo que a partir de ahí, cuando nos hemos rehecho, hemos metido mucha gente por delante del balón, hemos provocado muchísimas situaciones cercanas al área, han habido ocasiones, han habido finalizaciones y por contra también ellos han tenido algún acercamiento en alguna contra que podía haber dejado muy difícil la eliminatoria, pero creo que la globalidad, a mí inclusive el empate me puede saber a poco porque creo que hemos sido superiores de inicio a fin. Con este resultado, el Orihuela está obligado a marcar en Ceuta para tener opciones de pasar esta eliminatoria. Para ello tiene que ganar o empatar a dos o más goles en el encuentro que se jugará el próximo domingo a las 7 de la tarde. Nosotros tenemos un estilo de juego muy definido, que lo íbamos a tratar de imponer aquí y lo trataremos de jugar allí de la misma manera. Somos un equipo que lo que se ha visto hoy es lo que somos, que no duda, que juega hacia adelante, que trata de jugar en campo contrario, que te mete mucho pago en esa área y es lo que toca. Creo que hay que tratar de darle continuidad allí en Ceuta, sabiendo que ellos están allí con su gente, que es un equipo que en casa suele ser fiable, que también en su casa es mucho más agresivo en ataque y por ahí es por donde nos va a tocar hacer un partido igual de serio que hoy y creo que al final lo que va a marcar la eliminatoria va a ser la contundencia en las áreas porque yo creo que veo al equipo capacitado de poder marcar allí en Ceuta y también es cierto de que es un equipo con gente arriba que son rápidas, que son dinámicos, que son peligrosos, que también nos pueden hacer daño. Yo creo que la eliminatoria está abierta y creo que ese gol nos da esperanza de cara al partido de vuelta. Al término de este informativo podrán ver íntegro este partido que enfrentó al Orihuela con el Ceuta en la ida de la segunda eliminatoria de promoción de ascenso a segunda B con el resultado final de empate a un gol.